ya entró la ya regresó sería en las seis en la en la seis que sería y en la siete sería en la siete en la ocho también sería usual no podría ser la misma parece el mismo colorcito y en la nueve sería raro bueno veamos probemos la nueve sería y en la diez sería en la diez sería y en la once sería ocasional la diez dijo ocasional en la once sería ocasional y en la doce sería sometimes y en la trece sería never a ver espéreme espéreme que yo voy por la once ocasional y dijo sí 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 ya la estamos esperando soy pobre ocasional soy pobre se está durmiendo quizás sí la doce dijo sometimes sometimes hay que fijarnos bien de poner las palabras porque si no nos va a salir no nos va a salir por una palabra que no nos pongamos en la trece sería never sí le damos ya le damos ya le damos ya le damos ya le puse ocasional y a la once salió mal nueve diez niños ocho hasta mucho ocho de diez a mí no y por qué le salió ocho de diez y lo mismo no en alguna palabra y a usted ¿cuánto le salieron malas? reality tres a mí solo una a mí solo una la doce la once me dijo ocasional pero quizás la una se le fue porque a mí sí me salieron buenas a mí solo una en la una sería en la dos sería rarely rarely en la tres sería never bien acá sería never right en la tres never por ocasional ok ocasional en la cinco always en la seis sometimes always siempre siempre ajá number six sometimes sometimes en la siete sería usually usually en la ocho en la ocho usually usually en la nueve rarly 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 en la diez sería often 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 en la once sería ocasional occasionally ocasional y en la doce sería something something never y en la trece never in the sometimes right ajá en la doce y en la trece never never finish classroom ok no ok perfecto quizá me equivoqué en alguna letra porque me salió una mala a mi tres me salió mala la apuela anotó mal hay que volverlo hasta ay a mi me salió mala en la once salió mala en la once a mi me salió buena me faltó una ajá por eso me faltó la ok perfecto vale entonces vamos a hacer la once el último o pasamos la lista ya mejor pase la lista tíxer la lista vale manden las capturas al grupo porque así ven que estamos trabajando si no me da ya 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 la mandamos vaya la vamos a volver a hacer para que nos salga bien está bueno después tíxer hola ya terminé las tareas pero no sé si me aparece el 100% ahí en la semana tres ya se la voy a revisar vaya se lo vamos a tomar la lista y ya le reviso para lo que quieras vaya Álvaro Ernesto Rodríguez Alvaro Amanda de la paz Ana Raquel Campos Ayala present teacher thank you Sandy Marisela Escobar present teacher thank you Alexander Cortillo present teacher thank you Dani Anthony Silenza ok Daniel Alexander Díaz Enriquez Daniel ¿Puedo decir si Daniel está conectado? no ok Daniel Daniel Alexander dijo teacher sí Daniel Alexander sí pero no tiene apagado el micrófono no tiene I'm here teacher present teacher I here thank you se le corta se le oye cortado ah ok sorry josé abel molina beta josué abiel olofre carla carla roxana roxana y present ching y c pero present Rafael Beltraco, ¿ok? Luis. Marvin, Alexander, Marvin. 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 Ok, maybe next time, ¿ok? Francisco, Mendoza. Sí, Tichol. Ok, Roland, Cristina, Cristina. No, ¿ok? Rosa. No, tampoco. Yancy, ¿sí? ¿Debería para Rubio? Yancy. Ok, perfecto. Ahí mandaron un mensaje a Eduardo, Tichol. ¿Dónde está? Eduardo Reyes. Eduardo Reyes, ya le colocamos la asistencia. Luis Rafael Beltrán, no sé si estarán conectados. Luis. Luis. Ah. Luis Rafael Beltrán, no. No, no, Tichol. Vale, entonces, voy a, voy a, eh, colocarle la nombre. Vale, bien. Entonces, me dijo, eh, Amanda, ¿verdad? Amanda, Amanda. Voy a compartir ahora. Sígueme. A mí no me gusta, no. 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 A mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo creo que sí lo mencioné. ya ahorita. Ya ahorita. Ernesto, vamos a ver. Ernesto, Ernesto, Ernesto. Sí, pero tienes asistencia. Sí, gracias. Ok, a ver que le puedo compartir lo de las notas. Para los que han avanzado ahorita, acá está, miren. Amanda, ¿verdad? Amanda tiene, en la semana 4, tiene 60%. Y como promedio, ahorita tiene 9 de las tareas. 100% del Meetup y le falta el Final. ¿El Final dónde está? Porque no lo encontré. Está, vaya, vaya a hacer cursos y abra la unidad 4. Ahí le va a desplegar el Final. Ahorita. ¿Alguien más si quiere saber si ya avanzó? Sí, yo ya terminé, ¿verdad? Sí, usted sí, Karen, ya está cumpliendo. Yo también, Beat. Sí, así es. Yo necesito saber, Tiche. ¿Un nombrecito? ¿Un nombrecito? Carla. Carla, sí, Carla. Vaya, Carla, está bien. Vaya, Carita, miren, le falta la semana, ¿verdad? La semana 4 nada más hace falta y te falta el Final. Solo esas dos cosas les hacen falta. ¿Eso es de la semana 3, el Final? No, el Final es de la semana 4. Ahora está completo hasta la semana 3, digamos que estamos al día. Pero usted puede avanzar, Carlita, la semana 4 y puede avanzar también en el Final Examen. como son 4 partes también que ir avanzando. Bueno, ¿quién más quiere saber, chicos? Yo estoy completa, ¿verdad, señor? ¿Magali? Sí, Teacher. Sí, ok, 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 sí, sí, está completo. ¿Quién más, si querés saber? ¿Aquién más, el Final Examen? Sí. Entonces, ahorita estoy bien hasta la semana 3, pero solo me faltaría la semana 4. Solo me faltaría la semana 4, Amanda, y también me faltaría lo del examen final. La semana 4 le faltaría el 40% completado, ¿verdad? Y en el Final Examen falta todo, tendría que hacer las 4 partes. Y ahí está completo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No más? No. 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 Tenemos cuello. Bueno, no hace falta 10 minutitos todavía. La tarea, a mí. La tarea. Ah, sí, es cierto, la tarea. Vaya, hagámosla la tarea. Vámonos para el Student Man. Student Man. No, no, vamos a abrir la sección 3. y nos vamos a la tarea aquí. ¿Se enseñan bien? ¿Aquí sí estamos? ¿Verdad? No la habíamos hecho ya. ¿Cómo no? Ya la habíamos hecho, ¿verdad? Sí. Vaya, para los que no se han conectado, aquí está lo de la tarea. La primera es acerca de, bueno, acerca de los lugares que estuvimos practicando la vez pasada. Es el restaurant, el construction site, el de school, el concert hall, y el de veterinarian, ¿verdad? Aquí ya lo tienen completa. Acuérdense de poner mayúscula, pero en este caso solo van a elegir, ¿verdad? Entonces no, no hay ningún problema. Para los que no, no lo han hecho, pueden tomar nota, ¿verdad? Pueden tomar nota de esto. Vaya, voy a dar de compartir, chicos. ¿Ya tomaron captura? No? Yes. Yes. No. Yes. Yes, right. Vaya, chivo, entonces, what time is it? Miren, son las, las 9.51 minutos. It's 51 minutes past night. Yo creo que si bien hacemos el segundo ejercicio y terminamos. Es fácil. Easy, right. ¿Les parece? Para completar los últimos minutos. Ni modo, hay que hacerlo, niños, si no, no les puede. Ok. Vaya, ahorita, ahorita, se lo es fácil. Que sea como el que acabamos de hacer. Ajá, sí, así es. Si no lo logramos terminar, pues, lo hacemos en casita y ustedes, después, pueden mandarme la postura. ¿Verdad? Bueno, hay que avanzar un poquito. Faltan 8 minutos. 8 largos minutos. ¡No, hombre, George! Ya van a pasar estos minutos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahorita. Ahorita, ahí está. Working. ¿Cuál más fue como la rienda? ¿Cuál más fue como la rienda? Ah, pero esta, ¿qué hay que hacer? Poner de las palabras que están ahí, ¿verdad? Apelarlas. Vamos, vamos a cortar. Pero no deja caminar. Ay, no, eso, mire, van a hacer, van a ver la imagen y vamos a utilizar los españoles que están acá en, 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 y también vamos a utilizar las palabras que están acá para construir, la oración. Por ejemplo, tenemos la primera, my mother usually morri. Y tenemos, es que está arreglando la cámara, la persona, my mother usually makes the bed in the morning. Entonces, sería la número dos, ¿cómo sería? Sometimes, I ask you. Y tenemos, tenemos al chico que anda como aspirando, dando vacío, como decir, ¿verdad? Please. Ajá, en este caso, vamos a utilizar esta de acá, miren. Y la mamá, va a quedar así. Yes, flora. I, sometimes, ah, the vacuum, right? Usted está en la compu, a mí, porque a mí no me deja editar. Back in the floor. Ah, sí, ya pude, ya pude. Sí, se puede. Sí, sí, ya me tiró. Tiende a, y quedaría así, ¿verdad? Combinando lo que tenemos acá con la imagen, con esto. ¿Verdad? Sí. Sí. Gracias. En la tres sería Mop de Flor. Sí, de Flor. Ese sería Mop de Flor. Porque está limpiando. Está trapeando. No estaba riendo. No estaba atrapiando. My house sometimes. Mop de Flor evening. Back home. In the morning sería, right? In the morning. Porque parece que está Mop de Flor evening. Vamos a ver las demás. Mop de Flor. Mop de Flor. Bueno, lo pueden combinar, ¿verdad? Mop de Flor. Bueno, lo pueden combinar, ¿verdad? Mop de Flor. Mop de Flor. M abol... M criticized $17 a $17 a $17. Y subiendo, Humber. Varvavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav av – Y hay que ponerle siempre en la mañana o en la tarde. In the morning. Yo solo puedo darles mi apoyo moral ahorita. Estoy demasiado. Ya no puedes. Solo veo la pantalla. Ya sí, de la pantalla. ¿Qué es la pantalla? Ay, mi amor. Si no la hacen, la chequeamos el día de mañana para que usted lo hagan. El lunes sí. Ya tenemos sueño. Es que me controló la hidradería. Ya no sé ni qué. Dos minutos, tícher. Dos minutos. Ya no estamos durmiendo. Gracias porque me siento tan cansada. ¿Cómo se dice tan cansada? So tired. Very tired. Oh, very tired. So and very, you can use two aumentatives, ¿verdad? Toma aumentativos. Ya que ya estamos testados a la cátedra. Ay, no. Ay, no. ¿Quién quiere ganar madrugada? Ya casi. Vaya, un minutito. Es que me levanté a las cuatro. Ah, ok. Ya, ya, ya. Lo podemos mandar después, tícher. It's ok, va. Me lo mandan después. Ya no, ya, Vigia. No puede. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, chicos, ahorita. Bueno, niños. 59. 59. Esto ha sido todo por hoy. Bye. Bye. Les deseo que descansen mucho, que disfruten su fin de semana. Thank you very much. Que compartan con su familia. Thank you so much for being here. Bye bye and take care. Have a nice day. Falta un minuto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. I see you. Rictalina ya no aguanta por acostarse. Solo dale click y le va a caer el teléfono encima. Ay no, rendida la pobre. Bye bye. Bye bye. Take care. Have a nice weekend, ok? Que tengan un bonito fin de semana. Bye bye. Bye bye. Bye César. Bye bye. Good night. Bye bye. Take care guys. Bye everybody. Bye, Skarlet. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.